en el estudio de Canal 44 y frente a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, a Dora Fafutis, ella es directora de los servicios del DIF en Zapopan. Dora, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buen día, muchas gracias por el espacio. Antes de entrar a nuestra charla, que es sobre la Feria de la Salud, discúlpeme que voy a interrumpir un poquito el tema, le preguntaba antes de entrar al corte sobre el apoyo que están brindando los migrantes, muy brevemente, si pudiera contarnos, y sobre todo, ustedes que han estado ahí, pues contarle a nuestro auditorio qué tipo de ayuda consideran ustedes que sería valiosa que aportara la audiencia. Muy muchas gracias por la oportunidad de compartir también. Como DIF Zapopan, debido a que las instalaciones del Auditorio Benito Juárez están en el municipio, nos sumamos nosotros con equipo de voluntarios, quien coordina el gobierno del estado, y hemos estado apoyando con voluntarios en el comedor por las noches. Se requieren voluntarios para ir a apoyar a servir de 7 de la tarde a 10 de la noche. También se requieren voluntarios en el turno de 10 de la noche a 8 de la mañana para acompañamiento. Y quienes decidan que tienen oportunidad de hacer donativos en especie, obviamente hay que acercarlos directamente al Auditorio Benito Juárez por la calle Guadalajara. Y están solicitando de manera muy especial ropa interior para hombre y para mujer, calcetines, bufandas, gorros, guantes para el frío, y alimentos no perecederos que no tengan mucho peso que ellos puedan trasladar. El chocolate les viene muy bien, chocolate en barra, porque les da mucha energía. O todas estas barras que hay ahora que son muy nutritivas. Sí, muy nutritivas también, para que sean cosas que no les pesen, porque hay que entender los trayectos tan largos que caminan. Si alguien tiene pomadas para los pies, los traen dañados ya también. Los pies están cansados, están cansados porque los trayectos han sido largos. Y quienes decidan que se suman como voluntarios para tener orden y no llegar más voluntarios de los necesarios y mejor que guarden energías para mañana o para algún otro día, es reportarse nada más ahí a DIV Zapopan para ver cómo está el equipo o a DIV Jalisco con la licenciada Marilena, que ella es quien está coordinando realmente los grupos de voluntarios. Y bueno, pues nos hablamos también sobre esta Semana de la Salud. Cuéntenos, por favor. Muchas gracias. Pues venimos a hacerle una invitación a toda la ciudadanía, no solamente a los zapopanos, a que nos acompañen el día de mañana. Es 14 de noviembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la Plaza de las Américas o Juan Pablo II. Tendremos la Feria de la Salud con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Es una feria preventiva y también de atención a quienes ya tienen diabetes. Vamos a tener médicos en lo general, va a haber nutriólogos, va a haber psicólogos, vamos a tener optometristas también, porque ya ve que el tema de la diabetes, pues lo primero que afecta es los ojos, la vista, y para que haya el cuidado preventivo o que se atienda a tiempo también, vamos a tener optometristas. Va a haber pruebas muy rápidas para ver cómo andan las personas de glucosa y si andan altitas, pues ahí va a haber médicos que les van a indicar si no requieren de medicamento, qué alimentos son los más convenientes, es como organizarnos en qué debemos comer y no debemos comer. Vamos a tener el tema también del pie diabético, vamos a tener podólogos. Hay que decir que no estamos realizando la feria solos, estamos trabajando de manera transversal con el Issste, con la Secretaría de Salud, la Región 10, con la Universidad Autónoma de Guadalajara, obviamente con el Hospital General de Zapopan, del Ayuntamiento de Zapopan, y una suma de voluntarios muy grandes de diferentes universidades que nos vienen a apoyar para poder atender más o menos a una población que año con año llega entre 2.500 y 3.000 personas, a quienes se les brindan entre 3 y 4 servicios, porque hay módulos, por ejemplo, quien viene a que le hagan un ecosonograma, toma ficha y tiene que esperar turno, pero puede ir a otros servicios. Por ello digo, los servicios son muchos más que la cantidad de personas que van, porque pueden aprovechar. Claro. ¿Cómo se selecciona justamente qué tipo de servicio se requiere para que sea más focalizado y más eficiente el servicio? Lo que sucede es que las personas ya van de manera específica buscando un servicio, porque saben que requieren o un papanicolau, un servicio de laboratorio. Tenemos un laboratorio móvil que las personas nos hagan favor de llegar en ayunas para que les puedan tomar las muestras. Hay quienes dicen, estoy buscando incorporarme al Seguro Popular, es oportunidad para hacerlo también. Las personas ya van buscando algo, porque como es una feria que se repite año con año en esta fecha, ya están buscando una densitometría o una prueba de azúcar o ir a ver si hay forma de recibir unos lentes donados. Es decir, es una feria integral realmente. ¿Cuáles son los horarios y cuáles son las recomendaciones también para las personas que asistan? En nueve de la mañana, dos de la tarde, a veces nos inquietan un poquito las personas porque el flujo no es muy rápido. Les pedimos un poquito de paciencia nada más, porque a veces nos rebasa la cantidad de personas en cuestión del servicio ágil. Que puedan tomar más servicios en los que sí hay que esperar un poquito, como el ECO, el Papanicolau, los estudios del laboratorio, a veces son en donde hay más personas. Quienes decidan que se van a tomar muestras en el laboratorio, pues la indicación es llegar en ayunas, por favor. Y quienes decidan que quieren incorporarse al Seguro Popular, necesitamos que lleven su acta de nacimiento, su IFE, su CURP y comprobante de domicilio. Hay que hacer la aclaración también que todos los servicios son gratuitos, ninguno tiene costo. ¿Y se les da alguna especie de seguimiento a estos casos, Dora, o qué ocurre luego de que se atienden en esta semana? De hecho, es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos servicio de brigadas médicas de lunes a viernes en todas las colonias en Zapopan. Y los miércoles es una brigada muy grande, a donde las personas que van a las ferias de salud pueden acudir para darle seguimiento a algún tratamiento. Y tenemos brigadas fijas también los martes y los jueves en oficinas centrales de manera gratuita para quienes deseen acudir a darle seguimiento a algún padecimiento que tengan. Ahí los podemos recibir con mucho gusto. Dora Fafutis, le agradecemos muchísimo la invitación y, por supuesto, a nuestra audiencia que aproveche estos servicios. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Buen día. Y continuando con más información, vamos a la línea telefónica. Ya está en la misma Margarita Núñez. Ella es acompañante justamente de la caravana de migrantes. Ayer uno de los contingentes más fuertes llegó por la noche y ante la falta de capacidad en el albergue, se ofreció trasladarlos hasta Nayarit.